Hoy desperté con deseos de llegar a tu altar Y de traer a tus pies lo mejor de mí Y como un grato perfume derramarme ante tu altar Y si hay algo dañado en mí, repáralo Hoy yo no vengo a llorar, yo no vengo a pedir Tan solo vengo dispuesto a traer lo mejor de mí Te pido que me repares porque quiero ser un adorador Y quiero entregarte todo mi corazón Prepárame, volteame, dígas de mí lo que quieras hacer Ya no quiero ser yo, quiero ser como tú Quiero parecerme a ti Prepárame, volteame, volteame, dígas de mí lo que quieras hacer Ya no quiero ser yo, prepárame, yo quiero ser como tú Aleluya, yo quiero ser como tú Ya no quiero ser yo, quiero ser como tú Ser como tú, como tú Te pido que me repares, transfórrame Prepárame, volteame, dígas de mí lo que quieras hacer Es que no quiero ser yo, quiero ser como tú Quiero parecerme a ti Prepárame, repárame, moldeame, dígas de mí lo que quieras hacer Es que no quiero ser yo, prepárame, quiero ser como tú Prepárame, moldeame, dígas de mí lo que quieras hacer Es que no quiero ser yo, prepararame, yo quiero ser como tú Prepárame Prepáame Gracias.